¿Por qué la gente se casa? Yo la gente no sé, yo me casé porque me apetecía. Bueno, pues es muy raro, Ana. ¿Por qué? Es muy raro que te apetezca. Ahora te vas a meter conmigo si yo ni te he consultado. No, 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 pero me parece raro. Sobre todo, yo creo que la gente se casa, ¿sabéis qué? Para la despedida de soltera. Porque acabas con un colocón. Ya, pues yo no hice, ¿sabes? Entiendo, porque tú casaste porque querías. Sí, yo no hice la despedida de soltera. Te hacen normalmente, ¿eh? Tienes que tener suficientes amigos que se organizen en un grupo de WhatsApp. No, es verdad. Imagíname, estoy cargando yo lo que yo te diga. Si es que esta sección va de meterse con gente.